El productor y director de Cine y Televisión, Miguel Ángel Tobías, ha sido galardonado con el premio Candil del Colegio de Enfermería de Cantabria, un reconocimiento a su sensibilidad con la profesión. Plasma muy bien esos cuidados que hace la enfermera y sobre todo que siempre nos tiene en cuenta la enfermería en esa labor diaria. Crear cine para otras personas y que vean que es una profesión humana, es una profesión que se dedica al cuidado de las personas. En sus trabajos, el productor y director no pierde de vista el componente social y humano de cada historia y tiene claro que las enfermeras son una parte muy importante en la vida de las personas. Efectivamente, si te pones a pensarlo, tiene mucho que ver con el espíritu del mundo de la enfermería porque en definitiva eso es lo que los enfermeros y las enfermeras hacen en este país, que es cuidar de las personas más vulnerables en el momento más vulnerable de la vida de cada uno de nosotros porque antes o después todos vamos a estar en manos de. Ha sido hasta ahora el reconocimiento más emocionante y más emotivo y más sentido que he tenido. Durante el acto de entrega, enmarcado por la festividad de San Juan de Dios, Tobías presentó el tráiler de su nueva película, que se estrenará el próximo mes de abril y que una vez más recoge una historia profundamente social. Para mí fue impresionante ver como las 500 personas que estaban, porque estaba abarrotado el salón, estaban emocionadas, muchas llorando y todo el mundo acabó viendo el tráiler de pie aplaudiendo, diciendo Miguel Ángel esto es algo que efectivamente nosotros como colectivo de enfermeros y enfermeras entendemos muy bien, ¿no? Porque me llamo Gennet, cuenta la historia de una niña que nace sordo-ciega en África, que sobrevive en unas condiciones tremendas, que llega a España y de hecho llega a España y está tres meses en un hospital sin saber si va a vivir o no, o sea que es que llegó a España y ya entró en manos también de médicos y de enfermeras y que ha conseguido convertirse en la primera mujer de Europa, de la historia, con un título universitario habiendo nacido sordo-ciega. El rodaje, según ha contado Canal Enfermero, podría dar lugar a un libro lleno de anécdotas, entre las que destaca cómo el conductor del autobús se convirtió en el actor que da vida al padre de la protagonista. Y hemos tenido la revelación de un actor al nivel del actor más importante negro que alguien se puede imaginar en Hollywood. En el acto se reconoció también la trayectoria de Teresa Arriola, enfermera de atención primaria hoy jubilada, y en su intervención la presidenta del colegio hacía hincapié en que la enfermería se lleva por dentro. Siempre lo que ellas dicen es lo mismo, yo dejo mi vida laboral pero continúo siendo enfermera porque ese es enfermera, independientemente de que se estén activos o no, se vive y se siente ser enfermera. Gracias. 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 Gracias.